Aquí está, mira. Aquí está. Esto fue cuando Diego dijo lo de Rosarín. Perdón, lo de Agustín Laje. Porque todo el mundo le ha dicho debate con Agustín Laje. Debate con Agustín Laje. Todo el mundo se lo ha pedido. Sinceramente, no he visto prácticamente nada del contenido de Agustín. Sinceramente, dice él que no ha visto nada del contenido de Agustín Laje. O sea, él no conoce Agustín Laje. Yo entiendo que él diga que no conoce el contenido de Agustín Laje. Perfecto. Lo poco que he visto me parece que es su manera de debatir. Si es que se le puede llamar debatir. Aquí va con la descalificación. Lo poco que he visto de él si es que se le puede llamar debatir, va con la descalificación. La vieja confiable, ¿no? Te descalifico. No debato contigo porque tú no sabes debatir. La vieja confiable, hermano. Esa es la vieja confiable. O sea, ya está. Ya basta. No le den vueltas a esto. No quiere debatir con Agustín Laje y listo. Él sabe que Laje se lo coge. O sea, él lo sabe. ¿Es bastante como agresiva y bordea lo vulgar a veces? Dice porque es bastante agresiva y bordea lo vulgar. Él no. O sea, él que entre él y el otro de barba que supongo que el otro de barba no es vulgar. El otro de barba que se decían wey, pero no sé qué, no sé cuánto, wey, wey, wey. Pero no, wey, no sé qué, no sé cuánto. Eso no es vulgar. Eso no. No, no, no. Agustín Laje que sí es vulgar, boludo. Él sí es vulgar. Y él no debate con gente que son que son vulgares. Digo, no debate con ese tipo de personas. Pero, por favor, o sea, aquí está bastante claro el por qué no quiere debatir con Agustín Laje. Se lo coge. Ya está. Entonces, no me parece adecuado. Yo creo que el respeto a lo que los creadores de contenido que tratan de hacer un buen trabajo, de desarrollar el pensamiento crítico, de promocionar realmente ideas que nos lleven a ser los mejores para nosotros mismos, de la construcción de futuros más dignos y al bienestar de la mayoría de la gente, pues hay un cierto compromiso ético con cómo haces las cosas. Y creo que... Hay un compromiso ético con cómo haces las cosas. Y como él... Yo me pregunto si esto es verdad porque es debatido con el tipo de la barba. Porque sabía que se le iba a coger. Por eso debatió con el tipo de la barba. Porque compromiso ético ese, ninguno. Eso es como decir que yo no debato con Yado porque él no tiene contenido ético. No, yo no debato... A ver, primero, no debato con Yado porque nunca va a debatir conmigo. Eso es lo primero. O sea, ni me va a invitar a ningún lado, ni va a hacer nada conmigo porque no, no lo va a hacer. O sea, ni soñando lo va a hacer. Pero en segunda, porque sé que él no sabe ni de lo que está hablando también. Y eso lo entiendo. Y eso, en parte, lo respeto. En este caso, entiendo que Diego Ruzarín no tiene... Vamos... Es que no tiene, no tiene. El nivel intelectual del AGE él no lo tiene para debatir. Diego Ruzarín, a ti te puede parecer que es un maestro. La demagogia es verdad que es terrible maestro, pero fuera de eso, ya está. Tiene muy buena retórica, tiene muy buen... Lo que tú quieras. A nivel filosófico, si tú quieres y todo. Pero Agustín Laje se lo coge. Se lo coge. O sea, estas son las excusas más absurdas que había escuchado en mi vida. No sé, aparte los veo muy tramposos. Hay quien pone por aquí hasta dar cuenta en filosofía. Sí, he visto algunos filósofos que le han dado unos palazos duros también y él tampoco ha querido debatir con esos filósofos. Hay filósofos que le han dado duro, duro, duro también y él no se ha querido a meter. Por todos me han dicho que, y se ve, o sea, vayan a investigar patrocinados y están los hermanos Koch por detrás y Atlas Fund. Ay, yo no debato con él porque está Ata Foundation detrás, porque está no sé quién detrás, porque está no sé quién más detrás. Dale, loco, si debatiste con el de Barba, que era un desgraciado. Dale, no desmuela, Diego, o sea, de verdad, yo cuando veo estas cosas, tiene una lana por detrás que es monstruosa, güey. ¿Y te va a ganar por el dinero acaso? ¿Por el dinero te va a ganar? Dale, Diego, te fuiste a reunir con todas las figuras importantes de tu país, con todas, todas. Te fuiste a reunir con todos ellos. ¿Quieres a quien más vulgar, por ejemplo, que Franco Escamilla? Que dice, de cada cuatro palabras que dice, cinco son malas. Que me encanta Franco Escamilla, nada en contra de Franco Escamilla, me encanta. De hecho, me escucho sus, ¿cómo se llama? Los monólogos de él a cada rato me los escucho. A mí me encanta Franco Escamilla. Pero te reuniste con Franco, te reuniste con el otro, Chumel creo que se llama, te reuniste con todos. ¿Me vas a hablar ahora de que no te reúnes con gente porque son vulgares? O sea, dale, Diego, dale. Y luego te pones a pensar, es que ni siquiera puedes cambiar de opinión. Pagan por promocionar una idea y sus patrocinadores están interesados en promocionar una ideología en específica, pues no pueden cambiar de opinión. Entonces, ¿cuál debate? O sea, pasa que a una guerra de ideas y a ver, y no traten la filosofía como este ring de gente humillándose, insultándose. O sea, no debería ser así. debería ser realmente de que, oye, pues vamos a conversar y seguramente tendremos puntos en común. Entonces, vayan a conversar, dale. Vayan y conversen, que seguramente tienen puntos en común. Conversa con Agustín, dale. Ve y conversa con él, dale. Por ejemplo, el odio a la ineficiencia del Estado, seguramente lo compartimos. El odio al progresismo, al progre, vacío, woke, que también seguramente lo compartimos. Y hay otros puntos donde seguramente no vamos a estar en acuerdo, lo cual está bien, no pasa nada. Pero me parece que, o sea, partir de una honestidad intelectual es más importante. Y eso sinceramente... Honestidad intelectual. Lo más importante es la honestidad intelectual de Diego. No lo veo, y no es un comentario específico de Agustín, pero creo que hay muchos creadores de contenido que veo muy comprometidos en el sentido de, creo que ya se perdieron con el sueldo que reciben de las instituciones que representan y los think tanks que los contratan. ¿Qué instituciones lo representan? Que Dios mío, ahora mismo estás hablando de honestidad intelectual. Pruébale, pruébale eso en un debate. Todo lo que tú estás diciendo, ve y pruébaselo a Agustín Laje en un debate. Pruébalo. Tienen más o menos la misma cantidad de seguidores. Agustín Laje, no sé si tengo un poco más que Diego. Están ahí, están equiparables, o sea, ve y pruébaselo. Pruébale eso en un debate. ¿Vale? Para dar conferencias que ya no tienen esa versatilidad de cambiar de opinión y eso me parece muy peligroso para alguien que se dedique a comunicar ideas. O sea, si comunicas ideas y no estás dispuesto a cambiar de opinión, híjole, pues estás bordándola. No, Jonathan Ramos es otro que se lo coge mal. Ese es otro que se lo cogería mal, 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 el argentino. No, no, ese es otro que le daría palo pero por los cuatro costados. Tuvo que poner a... Tuvo que traer al español. ¿Cómo se llama el español? Ahora se me olvidó. Tuvo que mandar al español a que sacara la cara por él. Ahora se me olvidó cómo se llama el español. ¿Cómo se llama el... Armesilla. Tuvo que tirarle a Armesilla. Tuvo que tirarle a Armesilla. Y así todo, ¿no? Es que Ramos estaba a un nivel... Y mira que él es de izquierda. Yo lo he invitado a mi canal. Mira que él es de izquierda. Pero también está a un nivel importante. O sea, está a un nivel que también se lo coge a alguien. Demagogía y me parece bastante peligroso. El demagogo es la que no tú. Bueno, aquí tienen la respuesta para los que me decían no, que él sí le gana, que no sé qué, que no sé cuál trae. Ya, para que te... Para que te... Para que se te quiten la cabeza quién es que no quiere. ¿Quién es el que no quiere? ¿Quién es el que no quiere? ¡Suscríbete al canal!